En el 2016 el doctor José Luis Corrales, médico infectólogo, nos dijo el dengue vino para quedarse. Entonces nunca tan actual volver a reprisar la nota con él. Primera parte de este material que como siempre decimos no tiene desperdicios. Y atentí porque el dengue está. Yo diría que hace varios años es un tema que preocupa a todo el continente, digamos, latinoamericano. Porque es un problema que viene desde hace más o menos 7 u 8 años. Cuando comenzamos a tener los primeros casos en forma de brote. Comenzó con Paraguay, digamos, nuestros vecinos. Y hoy es un problema nuestro. Siempre lo fue, digamos, a pesar de que no tuvimos el número significativo de casos acá en la provincia de Corrientes. Porque en el país hubo, no nos olvidemos, años atrás lo que pasó en El Chaco, en Formosa. Misiones siempre fue una zona ya endémica de dengue. O sea que es un problema preocupante porque es un problema de la salud pública. Y sobre todo porque es un problema de la comunidad. O sea, acá tiene mucho que ver la comunidad. Porque hoy lo fundamental para combatir este problema es saber que nosotros tenemos el mosquito. El que transmite. Y lo vamos a seguir teniendo. O sea, no podemos matar a todos los mosquitos. De la edad egipti que es el que transmite en esta zona. Pero sí podemos hacer prevención. Podemos ayudar desde nuestras casas. Por supuesto acá lo importante es que todos los educadores, todos los convivientes de la casa, todos aprendamos a saber que acá va a haber una vacuna. Pero no va a ser la solución. Porque la vacuna no es contra el mosquito. La vacuna es contra el dengue. El mosquito lo vamos a seguir teniendo. Este mosquito sabemos que hoy transmite otras enfermedades también. No solo el dengue. Entonces, lo importante es que la comunidad tome conciencia. Que saquemos de nuestra casa todo lo que sean reservorios de agua limpia. Todo lo que sea, por más que sea una tapita de gaseosa, un recipiente más chico, darlo vuelta en los maceteros cuando uno acostumbra a ver que le ponen un platito abajo para que el agua no caiga. Bueno, todo eso es un factor de riesgo. Los bebederos de los animales. Y hay que aprender además que el mosquito, la mosquita hembra, produce sus huevos en el agua limpia y después el agua se va, digamos, por alguna razón y los huevos quedan viviendo, quedan vivos en ese lugar y cuando le volvemos a poner agua, a los pocos días las larvas se forman a partir de ese huevo. ¿Tirar y limpiar entonces? Tirar y limpiar, siempre limpiar. Y tener siempre limpio y seco. Es decir, no quiere decir que no tengamos agua para nuestras mascotas. Entonces ponemos el agua para nuestras mascotas y cuando se cambia cada día, limpiar sobre todo los bordes. Lo mismo las piletas de natación, las piletas de uso domiciliario. Bueno, no las piletas grandes, sino las piletas que uno tiene que cambiar el agua cada cuatro o cinco días, también hay que limpiar los bordes que es donde se depositan los huevos de las larvas. ¿Cuántos tipos de dengue hay? Cuatro. El de en uno, den dos, den tres y en cuatro. Nosotros tenemos, digamos, en Argentina tuvimos el uno, tuvimos alguna oportunidad el dos, pero los cuatro virus están presentes en el mundo. Y en Latinoamérica están en distintos lugares, o sea que tenemos posibilidad de tener dengue cuatro veces. ¿Cómo es el tema de las picaduras? Entonces, el mosquito este tiene un hábito afuera. Primero, es un mosquito peridomiciliario, ¿sí? Vive, vuela muy poco, 100 o 200 metros, no más que eso es la autonomía de vuelo que tiene. Y el mosquito pica al amanecer o al atardecer, fuera de la casa. Pero si yo lo tengo al mosquito incorporado dentro de mi vivienda, me puede picar en cualquier momento del día. Por eso, en las casas, además de ponerte las mosqueras o poner algo que combata al mosquito, tener las puertas cerradas, que hoy no es tan fácil porque hablar de tener puertas cerradas con el calor y con cortes de luz, no siempre uno puede lograr ese objetivo. Entonces, lo importante es tratar de eliminar los mosquitos. Uno se podría preguntar, ¿sirve la fumigación? Y la fumigación es de corto tiempo. Sirve para matar a los adultos, pero no mata a los huevos. Entonces, los huevos que se reproducen forman las larvas y salen los nuevos mosquitos y eso no se mata. Y además, los mosquitos se hacen resistentes a los insecticidas que se utilizan. Entonces, no siempre la fumigación es lo mejor. Lo mejor es aprender a saber que los mosquitos los tenemos y que hay que erradicarlo. Y erradicarlo o controlarlo y eliminar el lugar donde ellos se reproducen. Como dice la publicidad, sin mosquitos no hay dengue. Exactamente, así es.